Hola que tal comunidades, a todos bienvenidos a una vez más a un nuevo video, yo soy Aaron y esto es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de la nueva actualización que ha recibido Carex Street en las últimas horas. Así que si no quieres perderte ningún detalle, quédate conmigo a lo largo de este video. Que es posible que esta sea la última actualización de este videojuego antes de ser lanzado para dispositivos Android. Nueva actualización 0.8.0, la cual trajo muchas cosas. Así que vamos a leer el listado oficial que nos presentan los desarrolladores. Hola amigos, batallas multijugador, desafía a tu oponente a un duelo, demuestra en carrera quién es el mejor entre ustedes. Así es, tal cual como lo escucharon. Ahora podremos hacer duelos con nuestros amigos y personas de una misma sala. Este sistema ya se ha visto en sus anteriores entregas por parte de esta compañía, pero muchos de ustedes lo pidieron para este videojuego. Así que aquí lo tienen. 4 nuevos coches H15, P31, TM2, S14. Pero sus nombres reales son Nissan Silvia, el cual es un auto japonés que la verdad estaban pidiendo muchas personas. Porque este auto ha formado parte de la familia Carex durante mucho tiempo, en sus anteriores videojuegos. También podemos encontrar el Akura RSX del 2002. Auto que la verdad nos tomó por sorpresa a más de uno. Para ustedes, los amantes de los clásicos, llega el Toyota Mark II. Un auto que sin dudas formó parte de una generación para muchas personas. Pero aquí no acabamos con la lista de los clásicos, porque añadimos al clásico deportivo BMW 840 CI, o más conocido como E41. Un BMW de la serie 8, que sin dudas marcó un antes y un después. Y también lo tenemos en su versión premium, la cual tendrás que sacar tu tarjeta de débito o crédito para poder comprarlo. Siendo sincero, estos nuevos 4 vehículos sin duda son de las mejores implementaciones de los vehículos que hemos podido ver en los últimos meses. Ahora, sigamos con más. Indicadores agregados de la ubicación de los rivales en carrera. Te ayudarán a comprender de qué lado el enemigo puede adelantarte. Es un nuevo indicador que por decirlo así, te ayudará a saber por dónde es más factible que un bot o un oponente te adelante. Nuevo club Spinlight Syndicate, grado 5. Un nuevo bombazo, como lo escucharon. Un nuevo club, el cual se pensaba agregar con la nueva expansión al mapa junto a los otros clubes que estarán dentro de su expansión. Pero los desarrolladores tomaron la decisión de implementarlo en esta actualización. Se agregó una nueva oferta especial. 20 nuevas carreras individuales. Para las personas que se quejaban de que había muy pocas carreras y muy pocas formas de hacer dinero. Ahora se agregaron nuevas 20 carreras. Así que podrás farmear para comprar el coche que más te guste de este videojuego. Cajas de regalo. Salute te ayudará a encontrarlos. Colisiones mejoradas en el multijugador. Visualización mejorada de carreteras en el mapa global. Optimización y corrección de errores. Junto a estos tres aspectos anteriores, el videojuego, por decirlo así, soluciona un 20% de sus bugs o errores visuales presentes en este. Así que bien por Carex Technologies porque han estado solucionando los errores encontrados. Hay que decir que les tengo una buena noticia. Esta es la última actualización de iOS antes del lanzamiento para dispositivos Android. Es la información que tengo hasta ahora. Pero por ahora no puedo darles más noticias. Solo espero que tengan paciencia. Ya faltan muy pocos días para poder jugar este videojuego. Les recordamos que tenemos la opción de convertirse en miembros del canal y también la opción de gracias, lo cual apoyaría a Simulation Community. Y bueno, no siendo más, esperamos que les haya gustado el video. Recuerden que les hablevaron y esto es Simulation Community. Uniendo comunidades.